Nació con la mente dañada, inquieta, puesta pa' la vuelta, suelta Mezclando ron con vareta y perreo pa' la dieta A to' le dice que va, que está puesta pa' joder Sabe lo buena que está, se da el gusto de coger Y si me llama le doy, hoy, voy Y revolcamos el cuarto, bellaqueando Y si me llama le doy, hoy, voy Y revolcamos el cuarto, bellaqueando Más dura que Pamela pa' los noventa Desde los quince, ella pidió las tetas La ven bajando diferente camioneta Y el cuello brillante, como la ruleta Tenemos un pacto, a ella le gusta el impacto Como ya había, pide contacto Toda la pose y nunca le quite los tacos Y así se venga, yo no se lo saco A to' le dice que va, que está puesta pa' joder Sabe lo buena que está, se da el gusto de coger Y si me llama le doy, hoy, hoy, voy Y revolcamos el cuarto, bellaqueando Y si me llama le doy, hoy, hoy, voy Y revolcamos el cuarto, bellaqueando Cuando el sol le pega, esa blanquita se pone canela Llega a los paris con poca tela Ella es la teacher, vive dando escuela Me dijo que hay pa' hacer Manda la uva y la puso a recoger Baby, esta noche vamos a amanecer Tengo la mar y si quiere prender Y terminamos, parchado en Provenza Tomando guaro, la noche entera Veía que amo en el carro, mirando las estrellas Los vidrios empañados Desde que lo hicimos, me tiene traga A to' le dice que va, que está puesta pa' joder Sabe lo buena que está, se da el gusto de coger Y si me llama le doy, hoy, hoy, voy Y revolcamos el cuarto, bellaqueando Y si me llama le doy, hoy, 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 voy Y revolcamos el cuarto, bellaqueando Yeah, envidia, jeje, la causa, yeah Dímelo dentro, oh yeah Just on, just on, just on, just on B.O.